que Julián Álvarez, sí, señoras y señores, se lanza a la defensa de Cristian Nodal y le hace esta advertencia. Bueno, pues Julián Álvarez, como lo hemos dicho, está en gira por allá en la Ciudad de México, anda de gira de promoción porque está anunciando aquí en Guadalajara, esta ya tiene dos fechas en el auditorio Telmex y pues bueno, anda promocionando lo que es su nuevo material discográfico. Julián Álvarez lo entrevistaron y miren, les voy a decir así, muchos medios de comunicación han estado queriendo amarrar navajas ahí que si Julián Álvarez fue el padrino de Cristian Nodal, de verdad, se topan con roca porque este hombre, Julián Álvarez, es el hombre más humilde y más sencillo y no se para el cuello en lo absoluto. Pero lo que nos llama mucho la atención es que otros que andan queriendo amarrar navajas ahí es que están diciendo que Julián Álvarez le dice a Cristian Nodal que no se case con Belinda. Julián Álvarez jamás, jamás dijo eso. Vamos a escuchar, solamente vamos a escuchar lo que dijo Julián Álvarez cuando le preguntaron acerca de la boda de Nodal y de Belinda. Guadalajara, que mucha gente, más de 20 mil gente estuvieron ahí, que he venido a ver a Julián Álvarez de Urteño Banda, pero no por eso un padrino, yo también muchas veces fui y me brindaron el público de otras gentes, el chaval no trae éxito internacional, o sea, él tiene tanto que presumir, ese va a andar acordando a Julián, él tiene que disfrutar lo que le corresponde y disfrutar todo eso que está viviendo. Bueno, pues ahí hablaba, ahí hablaba justamente de que mucha gente... Solo a mí, ¿me puedes dejar solo a mí, mi machacas, porfa? El audio, machacas, el audio. ¿Me dejas el audio a mí? Ok, chido. Bueno, pues resulta que Julián Álvarez aclara justamente eso, que él no se cree el padrino de Cristian Nodal, ni tampoco va a andar diciendo, ah, por mí es, Julián Álvarez tiene una amistad con la familia de Nodal, con el papá de Cristian Nodal, incluso hace unos meses estuvo presente en la fiesta de cumpleaños del papá de Cristian Nodal, y pues bueno, para que no anden diciendo, ay, gracias a... no, 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 o sea, y Julián admira y respeta la trayectoria y la carrera de Cristian Nodal. ¿Por qué dice la gente, o por qué se dice que Julián apoyó a Cristian Nodal? Tengo entendido que hay personas que apoyaron muchísimo más en su momento a Cristian Nodal, como por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero la canción de Adiós Amor se produjo y se grabó en el estudio de Don Vicente Fernández aquí en Guadalajara, Jalisco. Dicho por el mismo Cristian Nodal, ¿eh? Y que incluso, este, pues el video se grabó acá en Tequila. O sea, realmente, realmente yo no veo en esta jugada a Julián Álvarez, como muchos medios lo están diciendo. Mira, ahí te va. Lo que sucedió es que en alguna ocasión, en una presentación que tuvo Julián Álvarez aquí en la Plaza de Toros, se presentó Cristian Nodal. O sea, fue como, Cristian Nodal se presentó y, o por decir así, le abrió el concierto a Julián Álvarez. Sí, sí, sí. Se acabó, como ahorita sucede mucho que de pronto está, no sé, un Julián Álvarez e invita a Luis Ángel el Flaco al escenario. No por eso, ay, pues lo apadrinó, no, no, no. Incluso te voy a decir, te voy a decir algo. Cristian ya tenía presentaciones antes de ese evento que fue aquí en la Plaza de Toros, aquí en Guadalajara, Jalisco. Exactamente. Ya tenía presentaciones, ya estaba haciendo presentaciones, pero te voy a decir, creo que el primer escenario donde se presentó Cristian Nodal, perdón si me equivoco, pero en alguna plática que yo tuve con Nodal, algo así me comentó. El primer escenario fue con los plebes del rancho. Sí, de hecho. Con los plebes del rancho fue donde él se presentó. Él habría, él habría en muchas ocasiones, recordar que la oficina de su papá, del papá de Cristian Nodal, bueno, eso es la oficina que promueve y hace todo el tema de la promoción de los plebes del rancho de Ariel Camacho. Y eso sí, eso sí, eso sí, y lo tenemos que decir tal cual. Cristian Nodal le abría los conciertos a los plebes del rancho. Que fueron, o sea, muy poquito, porque de verdad el éxito de Cristian Nodal fue enseguida, así, tal cual, ¿no? Entonces, pues ahí está para todos aquellos que andan diciendo que el Julián Álvarez, y Julián Álvarez muy humildemente dice, nombre, que se va a andar acordando de Julián Álvarez y el muchacho tiene un éxito impresionante, ¿no? Pero también como lo dice Julián, dice, yo en mi momento le abrí muchos eventos a muchas bandas, y no por eso son mis padrinos. Exactamente, y bueno, pues también para todos aquellos que dicen que Julián Álvarez le dice, no, porque ella... Ok, no, Julián Álvarez hace esta advertencia, y este es el motivo porque le dice a Cristian Nodal que no se case. Eso sí, yo digo que está muy chavalito, hombre, 21 años tiene edad, está jovencito, no te cases, loco. No te van a encontrar Belinda, no, 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 por lo jovencito que está. Ahí está, es nada más por eso, porque a él sí le hace mucha vito. Pero el Julián lo hace por experiencia, el Julián lo dice por experiencia, oye, vive tu vida. Yo también le diría lo mismo a Cristian, que sigan de novios, que todavía sigan de novios un rato más, que se conozcan. Ay, ya va, ya va, tú también. Se conozcan todas las pecas de la espalda de Belinda. Pero te voy a decir, y lo advierte Julián Álvarez, y lo dice ahí, no tengo nada en contra de Belinda, porque muchos han querido venir a decir, ay, es que porque Belinda y que porque no sé qué, y porque le había echado el ojo y que... No, no, o sea, lo que dice es, porque está muy chavalito, que viva, que goce, que disfrute un poquito más, es lo único que hace, porque es la advertencia que le hace, es que estás muy jovencito, no te cases, loco. Le falta mucho. Así le dice Julián Álvarez a Cristian Odal. Le falta mucho, Mayra, yo concuerdo con mi compa Julián, él y yo somos unos vividores, hemos vivido tantas cosas. Ay, cállate. Lo decimos con conocimiento de causa, loco, no se case usted. A ver, a ver, el hecho de que se case, perdón, que se case Nodal y que se case quien se case, ese no es impedimento para que siga triunfando y para que siga haciendo cosas padres en la vida. Sí, pero está morro, es cierto, está morro. Hasta a Belinda creo yo que le falta todavía mucho. Por eso, por eso. Y eso que Belinda es más grande que Nodal. Pero eso no es impedimento para que sigan haciendo sus cosas y sigan triunfando y sigan haciendo cosas maravillosas en la vida. Creo yo, no sé, porque nunca me he casado, ¿verdad? Pero, este, vivo en unío libre. Pero ese no es el impedimento, yo creo. Ya cada quien, pero para que no anden amarrando navajas ahí con mi Julián y mi Nodal. Oye, dice Gloria Álvarez, ponle ahí...